Bueno, como ya hice crítica de las temporadas 1 y 2, parece lógico hacer una breve crítica, aunque sea breve, de la temporada 3 de Mayans MC. Una temporada un tanto distinta, pues es la primera tras el despido de Kurt Satter, creador de la serie y productor hasta ahora. Y eso se ha notado. Ha habido un cambio de estilo después de su marcha, incluso ha cambiado el estilo de la intro, que se mantenía desde Sons of Anarchy, ¿no? La intro de las dos primeras temporadas de Mayans era del mismo estilo que la de Sons of Anarchy y ahora también ha cambiado. Aún así, yo creo que el resultado ha sido bueno, creo que ha quedado algo decente, pero bueno, veamos por qué. Y a partir de aquí, ahora sí, puede haber spoilers, así que cuidado si queréis evitarlos. Quizá lo que más se ha notado en el cambio que ha pegado Mayans MC es mayor profundidad en las relaciones personales. Hay más atención, más tiempo de cada episodio está dedicado a las relaciones personales, se ha sacrificado un poco quizá la acción en ese aspecto. Hay algunas escenas menos de acción a las que estábamos acostumbrados y hay más relaciones personales y mayor profundidad psicológica. Tenemos por ejemplo el caso de Coco, al que ya se le había tratado bastante en profundidad sus temas personales, sus temas familiares y tal, pero en esta temporada pues se ha profundizado aún bastante más, añadiendo además el giro de que ahora es adicto a los opioides. Una adicción que comenzó cuando empezó a tomar oxicodona por la lesión en el ojo que sufrió la temporada pasada. Esto tiene bastante sentido, ¿no? Realmente en Estados Unidos hay gente que se hace adicta a los opioides por este motivo. Y bueno, es algo que le da realismo y que en ese sentido está bien tratado. O sea, tengo el vídeo sobre opioides por ahí, si queréis verlo, y lo que cuento en ese vídeo pues básicamente aparece reflejado en la historia del Coco, en ese sentido. También se pone atención a la naloxona, también se presenta un escenario, la Mad Mountain, la montaña de la meta, que me ha parecido bastante curioso, desde luego. Supongo que se inspira en la realidad de algunos entornos de Estados Unidos. Eso, por ejemplo, yo no lo he visto nunca. O sea, en España y demás no hay campamentos tan exageradamente apartados de la sociedad como lo que parece mostrarse de la montaña de la meta en esta temporada de Mayans. Y bueno, presenta a un villano un poco estereotipado, pero curioso. No me importaría que volviera en la temporada siguiente, con la garganta destrozada por el balazo que se ha llevado. Otros personajes han desaparecido, incluido Chucky, que llevaba presente desde la primera temporada de Sons of Anarchy, y ahora pues ya no le tenemos. Se explica que se ha ido a Ohio, pero no le vemos aparecer en ningún momento. En cambio se aparece Marcus Álvarez, mira, y ese sí que lleva desde el primer episodio de la primera temporada de Sons of Anarchy, ahí como personaje, y se sigue manteniendo. Que tiene mérito, vamos, son diez temporadas, ¿no? Estamos hablando de que Álvarez ha aparecido en algunos episodios de las siete temporadas de Sons of Anarchy, y también de las tres temporadas de Mayans que ha habido hasta la fecha. Y sigue habiendo cosas interesantes que contar de él, de hecho, o sea, tiene más protagonismo ahora del que tenía en Sons of Anarchy, y tiene una historia en la que se puede profundizar y que resulta interesante. Otras cosas quizá han resultado un poco previsibles en esta temporada. La muerte de Steve, por ejemplo, yo me la veía venir a kilómetros, aunque no sabía exactamente cómo sucedería. También estaba claro que Issa y Gaby no llevarían la relación a buen puerto, por lo menos de manera inmediata, porque se acabaría la acción de la serie. Vamos, así que en ese sentido, pues tampoco había quizá tanto suspense. Lo del hijo de Adelita y Ángel que muriera fuera de cámara y no se viera en directo el momento en el que se comunica que la ha muerto y tal, pues parecía claro también que iba a dar más juego. O por lo menos, o bien que seguía vivo, o que Potter iba a hacer como que seguía vivo. Pero vamos, también daba la sensación de que no se iban a quitar el tema tan rápido como quizá creían hacer creer en los primeros episodios de la temporada. Y efectivamente, en los últimos episodios de la temporada se nos confirma que todavía va a dar que hablar ese hijo. Otras tramas se han ido por derroteros que yo no esperaba. Por ejemplo, viendo cómo terminó la temporada anterior, pues yo esperaba que en esta temporada fuese a haber más presencia de los Ons of Anarchy y al contrario. Ha habido bastante menos protagonismo de los Ons of Anarchy que la temporada anterior. O sea, apenas un par de cameos, nada más. La historia entre taza y palo también ha servido para añadir profundidad a los personajes y además, en cierto modo, se puede ver como una crítica a la homofobia en los clubes moteros más implicados en actividades criminales. Eso es interesante porque estas series yo creo que también buscaban contar una historia basándose en clubes moteros implicados en actividades criminales como los que existen en la vida real, pero sin romantizarlos en exceso. Y en ese sentido, pues podíamos ver ya desde Sons of Anarchy que había críticas hacia el machismo o hacia el racismo que se muestran en estos clubes. Y pues con la homofobia no iba a ser menos. Ahora, por fin hemos visto cierta crítica a la homofobia de estos clubes. Al fin y al cabo, toda la tormenta de muertes que ha desencadenado Taza ha sido para ocultar el hecho de que tenía una relación homosexual y eso lo podemos interpretar como una crítica a la homofobia. ¿Por qué no pudo simplemente decirle a sus colegas del club que tenía una relación homosexual y ya está? Pues porque no lo aceptaban, ¿no? Incluso Bisop, Hank y demás, pues también han tenido más desarrollo. Insisto, en esta temporada vemos mucho más desarrollo personal en los diversos personajes del show. En resumen, yo creo que la serie mantiene buen nivel, que ha quedado una temporada decente a pesar de la marcha de Satter. No creo que Mayans M.C. vaya a ser una de las mejores series de la historia, pero yo creo que sí puede quedar en un buen puesto. Sí, yo creo que puede quedar una serie entretenida, de ver y disfrutable, así que en eso se resumiría mi opinión. Si tenéis algo que queráis debatir, aportar o insultarme, pues ahí abajo tenéis los comentarios y si no, pues ya nos veremos en algún otro vídeo. Tenéis muchos para ver, podéis no hacerlo, como queráis. Y un saludo.